Es la que tú usas Sí, sí Bueno, tema número uno Creo que ya Perdón Me detrosí, bajé el volumen No como otros Siempre está tolando Bueno, elegí un tema que creo que lo eligieron ya Pero me parece que me gustaría Me gustaría reformarlo un poco Un top 3 de cosas que nos diferencian con los argentinos Y no hablemos del asado, el dulce de leche, el mate Sino, por ejemplo, la educación No, 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 qué aburrimos La educación El uruguayo es más educado Es decir, buenas tardes, con permiso Eso es una generalización que comparto Yo sí la comparto Una cosa que nos diferencia a los argentinos Es la moña de la túnica en la escuela ¿Y ellos? Sin moña, solamente túnica Ellos son los demonios Champion y zapatillas es clave para mí Que marca dos sociedades diferentes Championes y zapatillas O jotas y chancletas Sí, pero las veo mucho más relacionadas Esas dos palabras Championes y zapatillas son Son dos cosas que están en veredas ¿Sabés qué cosa nos diferencia? También el look de los abogados El look de los abogados argentinos Es del look de abogados Sí, vos ves a los mediáticos Bueno, los que yo veo por la tele Fernando Burlando Los que yo veo mediáticos de acá no son así Los que más salen No, es verdad El look es terrible El look de los abogados argentinos Vení, cagame Y bueno, me parece que también Esa forma de ser de los argentinos Que heredaron lo peor de los italianos Que es ser escandalosos Para expresarse en grupo Entonces, el hecho de ser escandalosos Para manifestarse Los hace distintos a nosotros Que somos diferentes para protestar ¿Sabés qué? Hay una diferencia para mí grande Entre el uruguayo argentino y el satélago Pablo Que es El argentino le gusta ostentar Exacto El uruguayo es lo contrario Esa es otra, la comparto El argentino Le gusta decir Sí, no sabes la casa que tengo Lo que tiene, te lo tiene a mostrar Me compré un auto El uruguayo no Y lo vamos llevando Eso es más del italiano, ¿verdad? Claro Nosotros más de España Yo noté tres rubros Dólar, playa y comida Porque en Argentina Habitualmente ha tenido No ahora, no de ahora Sin históricamente Un dólar Más volátil que el uruguayo Ahora esto Lo del dólar paralelo es horrorista Las playas Las playas nuestras Son ampliamente superiores A las de ellos Sí Nosotros tenemos océanos Ellos no tienen, por ejemplo No, pero ellos en algunas playas Tienen océanos Claro que sí Pinamar Yo qué sé No, Pinamar no, ¿eh? Sí, Pinamar No se joda, ¿eh? Millajés El todo seo no tiene océano No, esos ríos Sí, esos ríos Bueno, para mí era océano Pero bueno No, no, las playas acá son mucho Creo que dicen que es océano Pero no es Pero me parece que tienen playas Sobre el mar ellos, ¿eh? Y lo otro es la comida Que por más que hayan parecidas Creo que allá Se come mejor que Sí Sí Depende del lugar Sabes que Las últimas veces Yo fui a Buenos Aires Se come muy bien Y estos últimos años Se han ido más bastante Allá pedís un churrasco En cualquier lugar Fino o de cuarta Y está lindo Sí, no Muy bueno Acá juega Benay El corte Claro, acá El corte de carne excelente Que es el de exportación En Uruguay Te lo dan en 3 o 4 parrilladas Y allá En todas las parrilladas Te dan ese corte muy bueno Sí, pero es general Tiene el Capaz que también hay que ligar con el lugar Acá hay buenos lugares para comer también Pero Es como va a generar el tema De la comida allá Bueno Tema número 2 ¿Lo quieren meter ¿Alguno de ustedes? Bueno Si crees lo meto yo Te agradezco Dale Opinemos sobre el caso De la reaparición de Vitete Pero no por el caso de Vitete Sino por el tratamiento Esto lo planteábamos Nuestro gente por teléfono ¿No? Que le ha dado la prensa Si está bien o no Darle prensa A Vitete en Uruguay Yo leí por ejemplo Que Omar fue duramente criticado Por darle aire Que a veces a nosotros nos pasa Cuando hemos hablado con alguien Es con él O con Vitete mismo Que nos digan eso ¿No? Y para mí el argumento de Omar Es el válido El que según leí dijo Que dice A mí me gusta darle voz a todos Y que después cada uno Saque su conclusión Para mí no es que Omar Gutiérrez Lo defiende Y digas Es un fenómeno Claro, no sacó el aire Él lo sacó el aire Y le preguntó O sea, lo que hizo Omar Gutiérrez Fue compartir una historia Es una historia más Claro, es una muy buena historia De un ladrón De un chanta Pero yo no creo que estés Haciendo apología del delito Compartiendo la historia Capaz que Lo que pasa es que ahí A veces la frontera Es muy difusa Y si vos de repente Empezás a No sé A destacar Las virtudes del tipo Como ladrón Y que hoy está libre Y se caga de la risa Ahí como que de repente Estás elevando ¿Viste la foto que puso en Twitter? Estás elevando la imagen De un tipo Que en realidad es un chorro ¿No vieron la foto Que puso en Twitter El pitete? Ah, una en un Cabarute En un cabarute Ah, en Baire Me dijeron Lleno de billetes así No la vi pero me contaron No deja de ser un personaje Y me parece que de repente Si tenés la chance De hacer una entrevista Es válido Es una historia para contar No para defender Claro Sí, estoy de acuerdo Aparte que darle una entrevista No va a ser que No, no Yo no critico No critico El manejo que se le dio al caso Incluso Los noticieros Lo dieron con una noticia más Ah, tal Lo que pasa es que Fue el autor intelectual Del robo del siglo En Argentina Se hizo conocido Es noticia que lo hayan devuelto A Uruguay No, es más Para mí hasta puede ser Más movilizador Por el lado positivo Darle aire que no darle Podés mostrar Y que corra El sentido social Diciendo Vos es un ser nefasto No mostrarlo Se empieza a tejer Toda una mitología De... No sé que claro No mostrarlo de tal manera Que empiecen a construir Un ejemplo De ganador Claro, lógico ¿Entendés? Porque no es un ganador Es un chorro que terminó en cana Él mismo lo decía acá Cuando le hicimos la nota Que él habló desde la cárcel A mí que no me tomo como ejemplo Porque si yo naciera de nuevo No sería ladrón Porque no quiero estar en cana O sea, el loco Fue un fracaso como chorro En realidad Porque por más que Se hizo millonario Se comió cuántos años en prisión No, ya había estado preso Aparte Ya había estado preso O sea, el tipo que está Muchos años en cana Es un fracasado en realidad No es un héroe Ni un exitoso Bueno, muy bien Tres Tres El tema es el siguiente Este muchacho Le fue infiel a su mujer Y ella Le dijo Bueno Vamos a hacer una cosa ¿Vos querés que te perdone? Dame una chance de desquite ¿Qué prefieren ustedes? Saber quién fue ¿De qué? Y lo hizo aparte El desquite De tu cabeza ¿Por qué? Me río de tu cabeza Esos temas te desvelan No, porque Tenía otro El de la economista ¿Qué cosa? ¿Quieren ese? No, dale ¿Qué quieras? No, arrancaste Prefieren saber quién es No enterarse Enterarse Antes, después Antes, después Antes cuando ella va a salir Cuando el hecho ya fue consumado Me parece noble la actitud Para solventar la pareja Que este hombre Al haberse ya enterado De la infinidad Que en vez de romperse Que le diga Bueno, está bien Es justo que vos tengas Una infidelidad Como yo tuve una infidelidad Pero después yo diría Hacelo Pero no me diga más nada Que me diga, por ejemplo Cumplí Tengo mi cuota Estamos mano a mano Yo no conozco exactamente La pareja Capaz que tiene cabeza abierta o no Pero yo creo que se terminó Esa relación Ya cuando el otro Ya entró a desquitar Sí, bueno Entonces ya es como que Si Él ya fue infiel Y ella va a ser infiel Y ya es como que Se legaliza el tema Si hay cabeza abierta Pero si no El loco no lo va a aguantar Ella se va a perdonar La relación ya no vuelve a ser la misma Pero si se siguen queriendo Están dispuestos a perdonarse Yo estoy a favor del desquite Yo estoy seguro Que la persona que fue engañada Algún día se tiene que tomar revancha Si el tipo cagó a la mujer Algún día ella tiene que ser infiel Chavo, estoy a favor del uno a uno Ahí del empate Bueno, acabó No, pero una cosa es que Está bien lo que decimos Pero otra cosa es que Que él esté al tanto Y no, que se entere nomás Que está Que ella lo hizo Está adentro Que le diga Bueno, puede ser capaz Más sano que no te diga Que quede la Sí, yo creo que mejor Que no te diga Pero la duda Y es terrible Yo prefiero saber Porque me carcomería La intriga Pero Al menos por mi forma de ser Tema 4 Para evitarse este problema Muchachos No sean infieles Y listo Qué lindo Qué lindo mensaje Mirá esta propuesta que elegí Es la que vos estuviste a punto de seleccionar Te la voy a tomar Hace un año Estoy saliendo con una chica Que era mi amiga La verdad que nos llevamos fantástico La conocí en facultad Ya que ambos estudiamos economía Se nos ocurrió colocar un estudio contable juntos Dada la inversión inicial Y nuestro capital La única forma que existe De llevarlo adelante Es que yo me mude a un apartamento más grande En el centro Y ahí colocarlo Digo solo Dice Ella me planteó Algo ¿Qué pasa si nos peleamos? Acá es donde entra mi pregunta No solo la vería todos los días Sino que además Sería en mi casa Aparte habría dinero de los dos entre medio Y estaría complicado Por otro lado Actualmente A fin de mes Llego con lo justo Y este ingreso extra Me daría tremenda mano ¿Qué hago? Bueno Desde mi punto Mi humilde punto de vista No debe mudarse Porque o sea Llega a fin de mes Puede surgir otro trabajo Y esto Si está bárbaro con la mujer Esto le va a romper las pelotas a la pareja Sí Trabajar Que trabaje en el lugar donde él vive Aparte No le des para adelante No le des para adelante No le des para adelante No le hagas esto No le hagas por eso Yo creo que lo que podés hacer Esperar otra oportunidad Esperar para juntar plata Conseguir otro No sé Ni siquiera te digo Espera un año A ver si seguís llevándote bien con ella Para hacerlo dentro de un año Porque es lo mismo Es mezclar La relación Con el dinero Y con el trabajo No lo hagas Para mí que lo que podés hacer Es plantearle Que cada uno Tenga su emprendimiento Y que cada uno ponga un estudio Con otro socio O que ponga el estudio con ella Pero no en el lugar donde va a vivir él No, no Que no ponga el estudio con ella Tampoco, tampoco Yo trataría de evitar Cada uno con su socio Cada uno con su cosa Creo que es lo más sano Sí, yo no estaría muy afín De trabajar también con mi pareja No, para mí no hay ningún problema En el trabajo con la pareja A mí el problema es que Queda atado al tema inmueble ¿Sabes lo que pasa a trabajar con tu pareja? Me parece que irremediablemente Llevas el laburo a casa Las charlas en casa Las charlas en el dormitorio Son de trabajo Y eso es un embol No, no, no Yo Yo No O sea Yo no Preferiría que No, yo no tendría problema Pero aparte Te despertás Ya estás en tu laburo Ese para mí Está tu mujer Es preferible que siga viviendo Terminás y estás en el mismo lugar ¿No? Que hay que ir a un buen ambiente más Y chau Pero trasladar Todo eso junto Aparte A un mismo techo Todo el día Que el problema Es que uno de los dos quede en bolas Me parece que ahí está La pata La pata coja Yo resumen Yo evitaría trabajar con la pareja Y pero sobre todas las cosas Trabajar con la pareja En la casa donde vivís En este caso Que recibís gente, ¿no? Porque si tenés una carpintería Está bárbaro Claro Es otro tema Recibís gente Pero de repente no tanto Cuando se acaban de decir Adelante Está en la carpintería Es otro Me parece que es distinto, ¿no? Sí Para ser Estos son contadores, ¿no? Sí, estudiaron economía No sé si estudiaron para ser contadores O ciencias económicas Estudiaron economía Jueves es día de la mujer que nos analiza Además de las anécdotas Sí, sí Otra vez Así que tenemos A mí, la verdad Me tiene repoderido ¿Sabes si tiene el segundo nombre, Ana? Ana, no Ana María, me parece Ana ¿Cómo andas, querida? ¿Cómo están ustedes? ¿Sos Ana algo? ¿O algo primero antes que Ana? Soy Ana, simplemente Ana Ana Secas Con doble N Ana con doble N, mirá Exactamente Mi amor no como mi abuela Como Kurnikova Que creo que era con doble N Desconozco realmente ¿Cómo es el nombre de esta chica? Ana es conocidas Ana Obregón Ritmo Diga usted Nombres de Ana es conocida Va después de Mariano, Ana Perfecto Por ejemplo Ana Currikova Ana Obregón Ana Olivera Ana Inés Martínez Ana María Mirraji Ana María Piquio Ana Lía Piquio Ana Lía Piquio Es Ana Lía No Sí ¿Cuánto me apostas? Sí, es cierto Ana Lía Piquio Es Ana Espacio Lía Son dos nombres ¿Estás seguro? Sí ¿Cómo? Ana Nahum Ana Vanerio Ana Vanerio ¿Qué es quién es? Camila tuya Acá te joder Mi prima Por favor ¿Cómo andás Ana? ¿Bien? Yo muy bien chiquillo Con muchas ganas de escucharlo Está con ustedes Como en cuerpo y espíritu Porque a veces no puedo estar ahí con ustedes Pero estoy con el alma ¿Cuándo se lleva Jorge Su maletín Tipo con hermano Y se retira? Qué contento Tal vez simplemente lo que esto es un barco a la deriva En el que nos vamos a terminar hundiendo todo Porque hemos estado hablando mucho con el señor director Porque creemos que estamos solo viendo la punta del iceberg ¿Entienden? Sí, está Pero el primero que se vaya ya tiene nombre Se va la novia en pocos días Usted tiene muchas ganas de que se vaya a él No, para nada Lo voy a extrañar un montón Un par de días extrañaron Lo mío es irreversible ya Pues ya ni me preocupo Lo único irreversible en este mundo es la muerte Jorge Cierto, cierto Así que yo creo que siempre hay esperanza Siempre es posible dar un paso hacia atrás Un paso hacia adelante ¿Anita? Sí ¿Trabajaste esta semana? He trabajado mucho esta semana Y he tenido reuniones muy fuertes con el señor director ¿En qué horario las tenés? ¿Por qué a usted le interesa saber esas cosas? ¿El director le tira los galguas? ¡Por favor! No, ya lo hablamos la otra vez Por favor Pero Anita, ¿en qué horario tenés esas reuniones? A mí me interesa saber Si son a las 11 de la noche Son un tipo de reuniones Si son a las 9 de la noche son con cena ¿Entendés? Si son a las 6 de la tarde son con merienda No hay aperitivos en las reuniones Y nos juntamos cuando él puede Porque él es un hombre muy ocupado Ah, mirá Cuando él me puede recibir Yo soy full time Está bien Ah, está full time para la radio Venir para aquí Me mandan a buscar con el remis Y yo vengo Cuando yo veo el 12 y el 28 Yo ya sé que es de aquí Claro, claro Entonces estuvimos viendo mucho Que hicimos alguna hipótesis Y creíamos que Estábamos errando un poco el camino Porque simplemente Nos estamos quedando como siempre En hablar con ustedes Profundizar entre ustedes En escuchar cosas que nos decimos al aire Durante la semana Exactamente Entonces quisimos ir un poco más Porque esto es una gran familia Y en definitiva La radio somos todo Y queríamos saber un poco Cómo otras personas Los ven a ustedes Hemos una investigación muy profunda esta semana ¿Qué hiciste, Ana? Muy profunda Y lo primero que vamos a escuchar Sobre el relacionamiento entre ustedes ¿Qué es lo que piensan Algunas personas Del relacionamiento De segunda pelota? ¿Podemos escucharlo? Ah, dale Sueco lengua Es una pregunta difícil Porque por lo menos Hay dos lecturas posibles Para mí Una es que Hay una sana convivencia Incluso Con La actitud de dejar de manifiesto Asperezas Críticas Mutuas Tensiones al aire Uno lo puede leer como Un síntoma De buena salud De las relaciones De los vínculos En el grupo Pero también se puede leer Que ahí está la punta del iceberg De algo mucho más jodido Por detrás De eso que aparece al aire A mí me cuesta Interpretar realmente Cuál es el estado De las relaciones En general Y en particular Entre los integrantes De segunda pelota Que salen al aire Salvador Banchero Veo un delicado Un delicado equilibrio En el relacionamiento Interno De las partes Que desde afuera Se nota Un poco roto Me parece que hay Hay claros polos De poder ¿Verdad? En el vínculo De alguno de ellos Que bueno Van en contra Del sano Relacionamiento Entre las otras partes Que integran El colectivo Todo De segunda pelota ¿Verdad? No soy yo La persona Que tiene que venir A señalar acá Quienes Quienes integran Justamente Estos polos de poder Que terminan De algún modo Por matar A la gallina De los huevos de oro ¿Verdad? De buen relacionamiento Y bueno De ese estado De concordia General ¿Verdad? Pero bueno Seguramente son temas Que tendrán que resolver Internamente Pero lo cierto Es que se nota Claramente Acá hay gente Que está jugando Un partido Y gente Que está jugando Otro partido Entonces bueno Será cuestión De sacar caretas De ver el quién es quién Pero es un trabajo Que hay que hacer A la interna Nuestro programa Justicia Infinita Lo hizo durante Muchos años ¿Verdad? Y bueno Tuvimos que despedir A mucha gente Tuvimos que echar A mucha gente Para lograr Bueno Básicamente Un punto De equilibrio Y armonía Que es lo que uno Espera ¿Verdad? De un grupo de trabajo Tirate Como calzoncillo De jubilado Cristian En este momento Y mirá que los he seguido Me pasa que todo el tiempo Percibo como una fachada Un telón de fondo Un gran esfuerzo Lo que demanda Un gran estrés Por simular Que todo está bien Por simular Que no hay fisuras Que no hay quiebres Y eso en algún momento Termina desgastando O sea No me quiero imaginar Incluso aún siendo parte De esta familia De Océano No me quiero imaginar Lo que pasa Cuando el micrófono Se apaga Gustavo Ray Te voy a hacer Un pequeño análisis Comunicacional De estos vínculos Y me tiene muy preocupado Son como Jóvenes En verdad Son personas maduras Que parecen Cada vez más jóvenes Adolescentes Y ahí hay Un gran problema Entre ellos Que sobre todo Es la dispersión Y no necesariamente Es la dispersión Por los celulares Las redes Sino que no sé Algo está pasando Me tiene muy preocupado Federico Montero Ah no, no No, yo no Prefiero que no No, pero es un Es un buccionario Lo están respondiendo todo No, pero Pero no ¿Por qué no? ¿Pero por qué tienes miedo? ¿Por qué te me vas a caer Más para trapear la silla? ¿Y ellos van a escuchar esto? Bueno, esto es parte De un análisis Que estamos haciendo Con el señor director Del programa No, no te nota No, no No, pero pensé ¿Por qué te quieres ir? No me pegan eso ¿Quién te pega? Vamos a hablar de eso No, prefiero que no ¿Por qué estás haciendo Dibujitos en la comida? No hagas eso La comida No quiero ¿Me puedo ir? Está bien Me voy Y a la covacha Jalo, el final es preocupante Yo realmente estoy muy conmovida Estoy totalmente erizada ¿A quién le tiene pánico Federico? He visto en este muchacho Federico Montero Pero estaba con pánico Ese muchacho tiene mucho miedo Yo creo que hay que encontrarlo Y darle un abrazo ¿Pase, Ana? ¿Vos le hiciste algo a Fede? No, jamás Jamás Ana Nunca Dime Pablo El Fede está así porque Mariano lo trata muy mal Yo no sé quién es el que lo trata mal Pero él tiene un terror impresionante Y él me mostró incluso un poco la casita que él tiene aquí en la radio Que es una cosa terrible ¿Vos te diste cuenta que lo que dijo Pablo tiene tan poco fundamento que no dio ni para que vos dijeras así? Es el típico invento que hace un tipo para mandar preso a alguien Para nada Debo ser de acá, de este grupo de los tres que estamos al aire, debo ser el que lo trata mejor No Eso es lo que lo tratás peor, lo presionás Vos lo despreciás Lo torturás Yo no me voy a despreciar A vos te desprecio Y a Jorge Jorge le grita Yo no me voy a despreciar Ni siquiera estaba en la discusión En este espacio ¿Sabes lo que pasa ahora? En este espacio siempre me voy bajoneado Es todo como todo mal para mí Pero después lo otro Sí, yo que sé Es duro, ¿no? Vi a un Gustavo Rey muy preocupado Sí A un Salvador Banchero diciendo muchas verdades, ¿no? Sobre los polos de poder que hay acá A un Christian Font Que no quiere ni imaginarse lo que sucede fuera del aire Y después un análisis sociológico del sueco Leiva Que también tiene algo de cierto, ¿no? Esto te ha servido No, 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 está fuera de Rómulo, ¿eh? ¿Eh? Rómulo dijo una hermosa metáfora Ah, Rómulo, es verdad, cortita Rómulo que la ve todos los días acá en persona Sí, porque el leíble al muercer Escuchen, chicos Yo estuve en este análisis En este afán En esta búsqueda que tenemos con el señor director De que esto se haga la luz Y reflotemos todos O nos hundamos ya una vez ¿Te sirvió de algo esto? O sea, ¿este material lo tomás para seguir haciendo tu diagnóstico? Por supuesto que lo tomo, porque no estábamos haciendo hincapié en el grupo de pertenencia que somos todos, que son los demás compañeros también. Entonces le hemos preguntado a los demás, pero antes me gustaría preguntarle a ustedes, Mariano, ¿qué es segunda pelota? ¿Segunda pelota? Es un trabajo que me hace muy feliz y que me queda cerca de casa. Y siempre hay buen lugar para estacionar. Excelente. ¿Pah? Me dejo el auto en la puerta de mi laburo. Vamos a hacer un shopping. Un almacén, ¿no? Pablo, ¿qué es para ti segunda pelota? Un programa de radio que empecé a trabajar en él para seguir cobrando lo mismo que cobraba por horas en la noche. Jorge, ¿qué es para ti segunda pelota? Mi segunda familia. ¿Segunda? ¿La primera cuál es? Saita, ¿no? Está muy bien que no le mientes a la gana de la gente. La tercera Piedrua. No, con la interés por primera. Vamos a escuchar qué opinan los demás de qué es segunda pelota. A ver. A ver. Escuchemos. Sueco Reiva. Una lucha vigente por levantar el nivel de las tardes radiales en Uruguay. Sin duda, me afirmo en esta idea. Y es uno de los motivos por los que a veces no escucho 3 a 0. Salvador Guanchero. Me piden que complete la frase, segunda pelota es, y me ponen tres puntos suspensivos delante. Bueno, yo creo que esos puntos suspensivos bien podrían completarse con que segunda pelota es, en mi humilde opinión, la imagen de la dislexia. Es un punto de inflexión en el que el mundo se vuelve disléxico, en el que algo se invierte y nos devuelve una imagen que podrá ser triste, podrá ser quizás esa imagen un poco dura de asimilar, pero no por eso deja de ser menos representativa de la realidad. Y es que todo se ha perdido ya, todo. Segunda pelota es el intento diario de llegar a sus casas de una forma compleja, de una forma distinta, donde el humor es espontáneo, donde no se repiten los gags de hace 25 años de otros programas. Segunda pelota es descontracturado. Gustavo Rey. Bueno, segunda pelota es, y es como el cuadro de fútbol de la adolescencia, ¿no? Tiramos todo para el mismo lado, nos peleamos, pensamos todo el tiempo en minas, ¿eh? Hablamos de cualquier cosa, es un poco así. Christian Font. Su sentimiento, por un lado, me gustaría verlos mucho más contentos, ¿me entendés, Ana? Yo vengo acá y lo único que veo es un peli así, yo les daba clases de música a ellos, ¿me entendés? Yo estaba acá en el 2008 cuando era todo armonía, incluso cuando venía armonía, había armonía con armonía. Y ahora lo único que veo es, nada, ¿viste? Reproches, reproches, locos, somos amigos, trabajamos juntos, ¿qué nos estamos haciendo, Ana? ¿Qué nos estamos haciendo? Bueno. ¡Qué horror! Me sorprendió mucho ver a un Christian Font conmovido. No, después que... Me voy a llevar la asistencia médica porque se nos descompensó. Salado. Puedo pasarle suero. Me alarma la mirada que tiene Gustavo Rey sobre el programa, ¿no? A mí un programa de adolescente, pensando en Mina. Es más duro la mirada de Gustavo. Pero eso no es segunda pelota. Gustavo tiene una mirada muy negativa del programa. No quieras pensar que es otra cosa. Es peor la mirada. El programa en que tú trabajas es un programa de veteranos que se creen que es adolescente. No, es eso, el Peter Pan sos vos, porque yo no... Tú sos parte de eso. Y aparte, como que redujo segunda pelota a un programa que es Mina y fútbol, ¿no más? ¿Qué dijo? Que habla de Mina. Como un equipo de fútbol de la adolescencia, de amigos adolescentes. Es lamentable. A mí me decís que un programa de adolescencia hoy me da asco. ¿Y yo interro eso? Sí, claro. Sos un líder negativo. Mamá, Diego. Y cosas peores todavía que eso. Yo creo que todas han sido muy finas y cuidadosas. No, el sueco fue el mejor. Se dijo que intentamos levantarle el nivel a la tarde y todo eso. Sí, fue un medio de iranio. Ah, no, yo se lo creí. No, no sé. Sí, yo quiero agradecerles mucho porque la semana pasada cuando yo estaba hablando con ustedes y ustedes dijeron, sí, como la pasada yo estaba sola. Nada, quiero agradecerles hacia adelante a la gente porque yo he empezado a recibir alguna propuesta. Y nada, quería agradecerles porque parece que mi soledad ahora no está en Anzaluta. Ah, ¿conoció a alguien uruguayo? Estamos en esa fratativa. ¿Juegador de fútbol? No, no, no. ¿Por qué jugador de fútbol? ¿Por qué dice eso? Pregunto, capaz que era jugador de fútbol. No, mucha gente lo dice en segunda pelota que ha intentado comunicarse conmigo para tomar un café, para ir a llevarme a bailar. Qué lindo. ¿Usted allá en Chile trabajó en algún café de piernas? No, no tenía el gusto. Pero conozco perfectamente de lo que usted está hablando. Qué interesante esa propuesta. Está en todos lados, en muchos lugares del centro. Es más caro el café, pero bueno, tiene el otro complemento. Claro, claro. Exactamente. Se falta mucho jugar a tu amigo ahí, a charlar y a pispear la jampa. Y bueno, tal vez es para el abogado, hay mujeres que les gusta ver eso también. Por supuesto, claro. Chiquillos, yo me voy a despedir en la tarde de hoy, pero sin antes. Ah, me quedé muy preocupado, ¿eh? Bueno, pero mire porque ahora viene alguna cosa importante. A ver. Yo creo que siempre aquí hay un fantasma que nos está rondando a nosotros, que es el fantasma del señor director. Sí. Porque evidentemente nosotros hacemos referencia a él, ustedes ponen en su boca palabras como que yo estoy estirando esto porque ustedes quieren que yo creen y yo quiero cobrar más, que quiero permanecer más tiempo en el programa por eso. Que lo estás estirando como un chicle me parece que es cierto, ¿no? Bueno, yo he estado reunida con él. Ya sé, vos tenés demasiadas reuniones con él. Te estamos viendo muy, pero muy cercana al director. Lo que pasa es que yo tengo que estar y meter a alguien en la radio porque si no yo no puedo saber lo que es lo que pasa. Pará, pará. ¿Te podés, a ver, te podés desnudar con nosotros si el señor es la verdad? ¿Qué quieres saber, Mariano? ¿Vos le caminás por el jardín al director? ¿Eh? No, no, no. ¿Qué quiere decir eso? La palabra en tu caso será al revés. Por favor, ¿qué estás diciendo? La pregunta sería si él caminó por tu jardín. No, no, pero yo quiero saber porque la mirada mía es esa. Es ella caminó por el pueblo. Yo no conozco la casa del señor director, Mariano. Yo no entiendo la metáfora. ¿Cómo pueden socavar una ética intachable? Una persona intachable, un empresario, un hombre de familia, un empresario exitoso. Interversal. Bueno, es el señor director el que ha querido. Me ha dicho, Ana querida, me gustaría que tú, cuando cierre este espacio el día jueves, tú le hagas escuchar algo que yo les quiero decir a ellos. Y que ellos trabajen en esto que yo les voy a decir. Porque para él han sido palabras muy importantes. Él lloró. ¿Cómo va? Él se quebró. Yo quiero que ustedes sepan que él los quiere a ustedes como si fueran hijos. A ver, yo no por otra cosa, no por nosotros, ¿eh? Parece que nos están cayendo algunos auspiciantes. Ah, la pelipones, ¿eh? Que eso ya no es lo que era antes. Entonces, él ha tenido bien grabar un mensaje para ustedes. Y me gustaría que, por favor, usted lo escuche. A ver. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Quiero que reflexionen sobre todo esto esta semana. Reflexionen. Faja, yo no tenía nada. Pero, yo te voy a ver. Ahora falta, desde aquí, comienza las siete noches. Yo creo que Camilo Sesto lo dejó afectado. Yo creo que ustedes reflexionen. Mira la semana que entra. Vamos a analizar esto y cada uno va a reflexionar de deberes en su hogar, como TD, para domiciliaria. ¿De qué es lo que quiso decir el señor director? Porque él está muy preocupado. Bueno, gracias. Él los quiere. No sean tontos. Aménse más. Gracias, chidera. Aménse de las manos y caminen por esa pradera famosa que ustedes quieren caminar. Bueno, que pases lindos. Gracias, chirena. Teniendo mensajes. Adiós, Jorge Carlos. Adiós, adiós. Que usted conserve. Gracias, che. Lo pasó la chirena. Quiero decirles que hoy tenemos mundial de anécdotas. Ahora, después de la pausa, enseguida. Y ya te digo. Modelos. Modelos que trabajan en televisión. Si yo te pregunto por modelos que trabajan en tele, ¿quién se te viene a la cabeza? Patricia Wolf. Va a estar. Natalie Schoffe. No va a estar. Modelos que trabajan... Patricia Fierro. No va a estar. Eliana Dide. Va a estar. Y, fa... Decime la otra, no sé. Pensá un poco más. Modelos. Sí. Eunice Castro. Va a estar. Correcto. Claro, como me voy a olvidar de Eunice, que es una de las principales modelos de nuestro país. Tres anécdotas de modelos a continuación. Y los que reflexionen sobre todo esto esta semana. Reflexionen. Reflexionen. Segunda pelota. Goblado al español en video récord. Buenos Aires, Argentina. Un ranking de modelos uruguayas votadas en un portal español, una web española. No son modelos, ¿no? Son... Sí, modelos. Uruguayas. No, no. Modelos. No son todos modelos. ¿Eh? Ahora, no sé qué hacen los gallegos votando en este portal a las modelos uruguayas. Es 20minutos.es. Primera está Natalia Oreiro. Segunda, Patricia Wolf. Tercera, Victoria Sarabia. Cuarta, Patricia Fierro. Que bien que está en esa foto, Pati Fierro. Y quinta, Claudia Fernández. Ese es el top five. Después hay otras, ¿no? Están Andrea Vila, Natalie Joffe, Jessica Zunino. Bueno, Lucía Sarabia, mirá la hermana Victoria Sarabia. Y Natalie Cris también aparece por ahí. Vamos a hablar con una que está en este top ten. Segunda. Para mí podría perfectamente pelear el primer lugar. Medalla de plata y tendría que estar peleando el oro, seguro. Patricia Wolf. Hola. ¿Cómo está, Patricia? Muchas gracias. Qué decís, querida. Qué linda palabras para conmigo. Sí, sí. Es que... Y la verdad, no te afilamos. Es la realidad, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Mirá, ahora estoy justo pasando a tres cuadras de la radio. Mirá que, Patricia, ahora... Porque yo me imagino que con todo este tiempo de modelaje, de trayectoria, de viajes, anécdotas un montón de haber. Sí, tengo muchísimas. Hay algunas que no se pueden contar. Ah, y esas son las que más queremos escuchar. Contá esa, la más guarra de todas, contá. No, no se puede. Cosas que pasan detrás del telón. Bueno, sí, mil. Tengo mil. Hay muchas que no me las acuerdo ahora, porque yo también, como viste, como soy modelo, la memoria me pasa bastante. Patricia, puede ser que hoy me preguntaba, no sé si alguien de la radio o qué, puede ser que volviste a Canal 12. Bueno, volví a la mañana, le estoy haciendo una suplencia en la mañana del 12. O sea, volví por unos días. A día perfecto. Es como mi casa. Sí, a día perfecto. Viste que se fueron, Wissan, Bahía de César y Gata, no están, entonces, bueno. Estás dando una mano. Claro, me llama Aron y por supuesto que dije que sí, porque es como mi casa al 12. Está bien, perfecto. Bueno, Pati, escuchamos esa anécdota. Bueno, tenía tres anécdotas interesantísimas, muy graciosas, pero tengo que elegir una. ¿Sos protagonista de alguna de las tres? Sí, soy protagonista de las tres. De las tres, claro. En realidad. Son cosas que te sucedieron a vos. Bueno, dale, nos encantó. Bueno, les cuento. Hace muchos años, cuando trabajaba como modelo en Argentina, un fin de semana me vine a Uruguay con una pareja de amigos, esa era modelo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, lo llevé a comer, a cenar, y después lo llevé, en esa época creo que era la locomotive, ¿te acuerdas? Sí, sí, en la calle, en General Paz. Exacto. Que no me acuerdo si en esa época era la locomotive, porque fue un boliche que cambió de nombre en 1920. Muchas veces. Después fue Sue, ¿te acordás? No sé si era Sue o la locomotive. Yo tenía, ahora sí, yo tenía 22 años. Bien. O sea, nada, un poco, hace tres días. Pero lo gracioso fue que, claro, yo, no sé, no sé, llegué con mis amigos y un poco como que los quería también impresionar, ¿no? Entonces yo no quería hacerlos para la entrada, ni yo tampoco. Entonces, en la puerta, que yo siempre, no sé, entré acostumbrada a entrar gratis a todos lados, este, le dije al portero, oh, no sé qué, ay, bueno, yo soy Patricia Wolf, y el tipo me mira y me dice, y yo soy Maradona. ¿Y qué atarás, güey? No, después, por suerte, no sé cómo, me dieron cuenta, porque, claro, yo, en esa época, estaba pelirroja, yo tampoco en esa época era tan famosa. Ajá, claro. Pero, pero me resultó gracioso que, que nada, que el tipo, que nada. Y entraste, en realidad, gracias a un compañero de él, no a él. Claro. Después, no, creo que era Josacho, fue Josacho el que me hizo entrar, que después me vio ahí, no sé, a la pasada, no sé cómo fue, no me acuerdo. Pero al final entré, y nada, y hasta, en esa época, cabina, dice ahí arriba, ay, bueno, no sé, me quiero subir, yo qué sé, me sé esas cosas que, que antes lo hacían más que ahora, quizá. Muy bien. Patricia, para, alguna de las otras dos, ¿es picaresca? Si querés, querés que te cuente una picaresca, alguna cosa. No, 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 porque acá la gente por mensaje de texto pide. No, no, no son picarescas. Alguna de las otras dos es picaresca, es, es un poco verdolana. Es un embole de texto. No, para nada, lo que él quiere es que, ¿sabés lo que pasa? Mirá, Patricia, él está un poquito mal de la cabeza. No, yo estoy bien de la cabeza, mirá lo que son los mails que llegan, Jorge. ¿Quiere que cuente cosas que te van a quedar con, Jorge? ¿Sabés lo que pasa? La audiencia, cuando ve que, no, la audiencia, cuando ve que hay una mina como Patricia Wolf al aire, quiere aprovecharla y dice, no, que cuente algo, un poco más subido de tono. Está perfecto, Patricia, estuvo genial. Patricia, te mando un beso gigante. Bueno, dale. Vamos arriba. Gracias, Pati. Suerte, que pases. Patricia Wolf, ¿sabías que Patricia Wolf iba conmigo a la escuela? ¿Era compañera de escuela? Era un año, sí, era un año más arriba creo que estaba. ¿Qué escuela? A la Grecia. Y fue compañera mía de inglés, Patricia Wolf. Ah, ¿sabía? En el anglo, un año también. Qué bonita que es Patricia Wolf. Muy linda, sí. Bueno, ya en aquella época que éramos liceales, yo iba a un liceo y ella a otra, era, o sea, que éramos todos más o menos de la misma generación, era la más linda de esa clase, Patricia, ¿no? Claro, sí, bueno. En la tipia de todos se querían sentar en la clase inglesa al lado de Patricia Wolf, ¿verdad? Claro. Ya tenemos a la segunda participante. Es la señora Eliana Dide con nosotros. ¿Cómo estás, Eliana? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Tanto tiempo, tanto tiempo sin hablar con ustedes. La verdad que a veces los extraño, te digo. Si no hablo con ustedes, los extraño. Bueno, bueno, a veces a lo que quieras. Pero, Eliana, la última vez que hablaste con nosotros fue cuando nos fuimos en el barco a pasear por nuestra bahía. Sí, creo que después de eso quedé un poco asustada y no hablé más con ustedes. ¿Qué te asustó? Ah, porque estuvo Campigle en el final del viaje y lo levantamos en la teja. Claro, me dieron unas ganas de pegarle una patada voladora a Villa Campigle y tirarlo al agua. No lo hice, pero me dieron ganas. Lo levantamos en la teja y entró a decir todos los disparates que hicieron. Las cosas de él, y estando chicas bonitas en el barco, me imagino. Y jugamos una competencia, como le dicen a tu mujer y todo eso. Creo que Eliana se subió también y metió un par, ¿eh? Sí, sí, yo le metí un par por eso. Bueno, capaz que merecido lo tenía, ¿no? Sí, estaba como loco. Che, ¿tenés alguna historia fuerte para contar? Tengo, tengo. Recibí sugerencias también de conocidos y amigos y amigas. A ver que de alguna anécdota. O sea, pero tengo una que en realidad no me enorgullece porque es algo que capaz que es medio ilegal, pero... Ah, me gustó. Ya cuando viene la anécdota algo ilegal, ya va ganando puntos. ¿Horrible? No, horrible no. Bueno, es divertida. No, no, no. Dije, es horrible, no es horrible. Ah, rinde, rinde. No, es divertida la anécdota. El tema es que no es un ejemplo y no me parece que nadie lo tenga que repetir, ¿no? Pero vamos arriba. Dale de punta, no abras el paraguas. Claro, ¿qué habrás hecho, hija? ¿Qué habrás hecho? Se las cuento, se las cuento. Esto pasó, no sé, debe ser seis años o más, un 24 de agosto, noche de la nostalgia en Punta del Este. Nos fuimos con unas amigas a pasar la noche de la nostalgia allá y, bueno, nada, empezamos a tomar algo en la casa de una de ellas, en la mansa de la punta. Y, bueno, un par de tragos y decidimos salir, cosa que no estaba prevista y más que, viste, que si tomas algo ya después arrancar a la noche de la nostalgia es medio peligroso. Bien, arrancar, decidieron salir y ya medias copeteadas. Claro. Ajá. Ahí está. No estábamos copeteadas, a ver. Ahí ha tomado algo. Era un poco, viste, pero bueno, nada, viste, que los riesgos que se corren cuando... Es peligroso salir en la noche de la nostalgia después de haber bebido si estás manejando, si no está divino. Si estás manejando, claro. Claro, no, pero sí, el tema es que la que manejaba era una sola y también había tomado, entonces como que no... Se había cagado ahí, sí. Claro, claro, no estaba muy bueno. Bueno, entonces arrancamos para un boliche que queda en la parada 2 de la Brava. Entonces, viste, que parece el lado va para... Tiene una mano sola, me parece, la calle por la Rambla o alguna cosa así. Y cuando llegando a los dedos había un arsenal de chanchos o de... Policías de tránsito. Policías de tránsito. No le vamos a decir pobre chancho. No, policías de tránsito. Y bueno, y había que pasar de todas maneras por ahí, viste. No, no había cómo zafar. Entonces decidimos parar el auto antes, en una curva que hay. Paramos el auto, luces apagadas, y bueno, no podemos avanzar más de acá. O seguimos al boliche, o no sé, o nos agarra la policía, no sé, no sabíamos qué hacer. Nos quedamos paradas ahí y empezamos a mirar a ver cómo funcionaba. Paraban absolutamente a todo el mundo, o sea, no había nadie que zafara. Entonces nosotros tuvimos una brillante idea de mirar para atrás y ver cuántos autos había. Porque claro, o sea, no éramos las únicas que nos pasaba eso, ¿no? Mirábamos para atrás y había una cola de autos que era impresionante. Entonces tuvimos la brillante idea de ir a hablar con la gente que estaba parada atrás. Y con luces apagadas hicimos toda la curva marcha atrás. Una fila de autos, porque no había manera de zafar. Y ahí nos fuimos. Agarramos y escapamos de esa situación y de que nos pararan y que nos hicieran todos los exámenes correspondientes. Marcha atrás, cosa que no se tiene que hacer. Con la rambla, en una curva, con las luces apagadas. Y bueno, y así terminó nuestra noche volviendo a casa y sin poder salir a ningún lado. No fueron a ningún lado al final, Liliana. Yo te digo igual, con la belleza que ustedes tienen. No conozco a tus amigas, pero vos, capaz que los policías se hubieran hecho la vista gorda, ¿eh? Sí, no. Y los hubieran dejado pasar igual. Vos sabés que era muy difícil no zafar de esa situación. O sea, paraban absolutamente a todo el mundo. Era imposible, imposible. Zafamos, ¿no? Sí. Pero no se hace. Eso no se debe hacer. Está correcto, pero aclares. No, y aparte es peligroso, ¿viste? Porque en ese momento da, yo qué sé, no sé. Más pendeja. Y queriendo, ¿no? Con un poco de adrenalina... Sí, acumulada. ...noviva. Este, tal, lo haces. Pero en una... Imagínate hacer marcha atrás en una curva. No tenés ni idea de lo que va a venir atrás. No, no, no. Estábamos regaladas. No, regaladísimas. Y más si nos veían. Imagínate si nos veían. Ahí va multa seguro. Ahí, no. Liliana, para nosotros es un placer haberte tenido de vuelta acá en Segunda Pelota. Bueno, muchísimas gracias. El placer es mío. Les mando un beso a los dos. Vamos arriba. Cuídense ahí, vamos arriba. Vamos arriba. Liliana Dide pasó, Patricia Wolf también. Y nos queda Eulice Castro después de esta tanda. Va, agarró viaje. Pobre, la matamos. La llamamos recién y dijo que sí. Y ella es... ¡Patricia Fierro! ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Qué alegría oírlos. La verdad, igualmente. ¿Cómo te va, querida? Bien, muy bien. Yo he estado por la radio, lo que no me he cruzado con ustedes. Estuviste porque participaste en una movida que hicimos, es cierto. Por supuesto, yo he estado con Fede, con el Barito, estuve con Mariano. Pero bueno, a los demás nunca me los cruzo, poco, poco me los cruzo. Bueno, porque Jorge viene sobre el pucho, ¿no? Claro, es cierto. Es cierto, es cierto. ¿Sabés qué mandaron el otro día? Aquella producción que hicimos hace muchos años para B12, creo que era. Sí. Qué jóvenes que éramos, y se nota en nosotros esa tensión que hay de amor, ¿verdad? Es que sí, va a ser eterna, ¿sabés, no? Ah, bueno, está, me alegro. No, es que va a ser eterna. Me alegro, ¿qué es eso? Tenemos que armar otra nueva, y bueno, nada, y mostrarnos cómo estamos ahora, ¿viste? Que han pasado los años. Claro, mucho más veteranos. Claro, veteranos, pero bueno, nos conservamos dentro de todo. A Patricia no se le siente. No, a Patricia, vos estás bárbara, ¿no? Y quiero decirte que yo estoy cada vez más fuerte, también, ¿eh? No, estás cada día que no podés más, ¿no? Es así, sí, con todo lo que te quiero y todo, sí, por supuesto. ¿Sentís que hay algo, Mariano? Hay una tensión sexual tremenda. Ah, claro, claro. No sé qué hay, pero hay algo, o sea, hay algo, siempre hubo, desde aquel día, desde el primer día que nos cruzamos. Sí, es una cosa impresionante. Sí, qué voy a hacer, sí. Bueno. Igual cabe destacar que cada vez que llego al 10 y me acompañas a maquillaje y todo, porque eso está bueno que la gente lo sepa, que estás caballero. ¿La acompañás a maquillaje, mirá? ¿Y a los demás no los acompañás a maquillaje, no? Bueno, cuando llegas, te acompañas hasta ahí. Y le haces el tour por Zaheta. Ay, bueno, tampoco lo digas así, como, ay, la acompaño para ahí. Claro, ahora no tienes para atrás. Y le haces un tour por Zaheta cada vez que llegas. Sí, se trabaja. Que tu cara de una sonrisa así, de punta a punta, dejaste de joder, ahora me decís, ay, tal. No, ahora te digo cosas. Jorge, te están dejando con un gil. No seas humilde, no seas humilde. Y vos, Patricia, sos peleadora también, ¿eh? Bueno, Patricia, escuchamos tu anécdota. Bueno, una anécdota que tengo, que la verdad que fue como así, como que me sorprendió muchísimo. Yo salía de grabar el garage y, bueno, estaba en Montevideo y se me ocurrió porque tenía cosas que comprar, las compras del hogar. Y me bajo en un súper, ¿no? Por supuesto que estaba toda producida porque venía de grabar. Entonces no era que estaba, viste, como entre casa. Estaba con un luquete de grabación, ¿verdad? Entonces, bueno, entro y me siento observada por una persona, por un hombre. Me siento observada y digo, qué raro, ¿no? Bueno, hice las compras. Pará, que un hombre te observe no creo que sea tan raro. Bueno, pero en un supermercado, así que estás haciendo las compras. Estás así, entre góndola y góndola y que el tipo te mire y te mire y te mire y que pase la misma góndola. No, góndola, soy Patricia Fierro, te ven pispear todo, hasta la mina te pispea. Bueno, nada, entonces, bueno, me sentí observada, ¿viste? Bueno, entonces, bueno, voy a la caja, este, con toda la amabilidad, agradezco a la cajera, pago, pim, pum, pam. Agarro las vueltas y cuando estoy saliendo del súper veo que el chico me para. Me dice, perdóname, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo dije, sí, por supuesto, claro, porque uno siempre tiene que ser amable. Y me dice, tú sos Patricia Fierro, ¿verdad? Y dije, sí, la misma. Me dice, vos sabés que yo hace años que estoy buscando, en realidad nunca pensé encontrarte en un supermercado, porque quiero un autógrafo tuyo. Yo le dije, sí, claro, no hay problema, dije yo. Sí. Entonces, veo, que va hasta la caja, pide uno de los silbapenes, esos que no se borran, que no me sale ahora como que se llaman, los que no se borran. Ah, sí, no me sale el nombre, ya sé cuáles son. Pero saben cuáles son. Entonces, bueno, me lo trae y le digo, bueno, sí, ¿dónde hago el autógrafo? Me dice, vení, por favor, acompáñame. Yo dije, guay. Dije, qué raro que me está sonando todo esto, ¿viste? Claro, ya me senté tan observada en el super, qué sé yo. Entonces, empiezo a caminar con él y voy rumbo hacia una moto, ¿no? Una moto. Y me dice, mira, me gustaría, porque siempre lo decía, si me autografiaras el, ay, no me sale ahora. El tanque. El tanque de la moto, exactamente. ¿Pueden creer que me hizo autografiarle el tanque de la moto con mucho cariño para Marcelo de Patricia Fierro, Corazones? Y él no paraba de, tenía una cara de alegría, que yo no daba crédito de lo que estaba viviendo. Realmente fue una anécdota que me sorprendió. El tanque de la moto. ¿Vos en algún momento pensaste que él te iba a pedir que le firmaras alguna parte del cuerpo? No, no te diría que del cuerpo, pero bueno, no sé. Dije, bueno, acompáñame. Yo dije, ¿a dónde? ¿Me traerá un blog? No sé, no sé. ¿Me traerá alguna foto que tiene dentro de la auto mía, verdad? Que sé yo, no sé, algo así. Pero lo menos que me imaginaba era que el chico quería que yo la autografiara el tanque de la moto. Y la verdad que fue una anécdota maravillosa, porque además, obviamente, que no la puedo olvidar jamás, porque en mi vida me hubiese imaginado que alguien me pidiera que la autografiara del tanque de la moto. Y fue muy graciosa y me pareció que estaba ideal para contarla, porque la verdad que sorprendida 100%. Después no podía parar de reír, me derrumbo de Montevideo. Cuando me venía riendo, porque dije, no, ya estamos todos locos, ¿viste? Qué grande. Pero fue muy linda la anécdota. Y gracias porque te llamamos en la hora, porque la que se había comprometido que era Unice Castro nos dejó recontra clavado. Bueno, pero Unice estará con complicaciones y, bueno, no habrá podido. No, 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 no. No creo que nos haya estado clavado. No, yo sé que no fue con mala intención. Por mensaje de texto piden que cuentes la anécdota cuando luchaste en bikini contra otra modelo en Maroñas. ¿Qué pasó ahí? Uy, esa persona la que manda el mensaje, yo creo que quedó, no fue en Maroñas, fue en Las Piedras, estábamos grabando un comercial. En el hipódromo de Las Piedras. Exacto, fue en Las Piedras, en el hipódromo, estábamos grabando un comercial que era todo muy griego. Entonces, bueno, en un momento me tocaba pelear junto a otra compañera en el barro. Entonces, bueno, la verdad que era algo rarísimo, ¿no? Las peleas en el barro, la verdad que también era algo que nunca lo había vivido. Y bueno, estuvimos ahí luchando en el barro y aprendiendo cómo me tiraba ella y yo cómo caer en el barro sin lastimarme también, ¿no? Porque era como una piscina de barro. Y el muchacho quedó como loco. Sí, sí, no, este chico quedó como loco porque no es la primera vez que oigo que pide y pide que uno siga contando esa anécdota que, bueno, que también fue fabulosa, pero fue para un comercial de una cerveza para el exterior y fue muy divertido, muy divertido. Además, después de salir toda quinchastrada de barro después de aquella lucha de la rubia y la morocha, fue muy, muy, muy gracioso, fue muy gracioso y la pasé sumamente bien. Y también es una de esas anécdotas que, bueno, que a uno le toca vivir en un comercial y no se las olvida, eso sí. Patricia, te mandamos un beso. Gracias, Patricia. Gracias por estar siempre ahí. Les mando un beso enorme a ustedes y, bueno, nada, cuando salga el video lo quiero ver urgente. Dale, beso grande. Hasta pronto. Beso, beso, chicos. Beso, chao, chao. Bueno, cinco llamaditas. Cinco votos. Claro, cuando contaba lo de las publicidades, Patricia, y los recuerdos, ahora me acordé del recuerdo imborrable que debes tener vos de aquella publicidad que hiciste para Ecuador, Jorge, ¿te acordás? Cuando la chica subía por la escalera y vos le decías, ¿qué era lo que le decías vos? No, el tema era así. Yo llego a la grabación, me llamó un amigo para decirme, mirá que son unos pesos, no hay que hacer casting, nada, pero el prototipo vos trata, no sabía ni qué era. Y era para afuera. Sí. No sé si era para Ecuador, para Perú. Me acuerdo que Diego Muñoz estuvo en Ecuador por la URB y te vio. Y lo vio, fue el único que lo vio. Y entonces está, y llego al rodaje así y viene una mina divina, uruguaya, nunca más la vi, no sé qué será la vida. Una que vivía en Ciudad de la Costa, ¿no? Claro, pero eso era entonces, está, está, entonces ya cagaste el remate de la historia. No, si lo contaste 70 veces, Jorge, ¿pa' dónde vas, pa' altinar? Bueno. Tenía que contar una anécdota. No, ya está. No, pero, ¿qué era lo que hacías vos en el aviso? La mina, se iba, iba subiendo una escalera, se iba desnudando y quedaba solo con tanga. Ahí va. Y yo iba atrás como desesperado mirándola. Como un baboso que ni hablabas, ¿no? No, solo hacía eso. Era como un extra casi era. Exacto. Bueno, cinco votos a partir de ahora. Bueno, bajá, le digo, ¿para dónde vas? Y yo no tenía nada, no tenía autos, para Ciudad de la Costa. Y yo, está, perfecto, lo vemos. Es que así le digo, te conviene tomarte el D1. Terrible. Bueno, cinco llamadas a partir de este momento para votar la mejor de las anécdotas que contaron las modelos. 2-6-2-8-9-6-2-6. Hola. Hola, Mariano. Sí, ¿quién habla? Gabriela, ¿cómo andan? ¿Cómo te va, Gabriela? Bien, bien. Por lejos la del piñe, pero bueno, vamos con la de Patricia. ¿Qué Patricia? Fierro. La de Patricia Fierro, perdón. Dale, gracias. Dale, beso. 1-0-0. A ver, atendíate. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Sí, adelante. Le quería seleccionar el tanque a Patricia Fierro, porque yo le pidió que le firmara el tanque. ¿Va por la de Fierro? No, no, antes que nada, Mariano. ¿No? Sí. A vos le dijiste, qué cagada, las anécdotas. Y a estas tres no le dijiste nada. ¿Eh? Y a vos sí le dijiste vos, una cagada, las anécdotas, ¿verdad? Sí, pasa que a estas chicas las conocemos, la verdad. No, a estas chicas las conocemos y nos daban no sé qué. Pero hoy me parece categoría... No, floja, la verdad floja. Bueno, ¿qué querés? Floja. Bacante hoy. Sí. Hoy queda bacante, foto por la del piñe. Pa. No, no. Floto observado. Vamos a ser sinceros, muchachos. Patricia Fierro, está, se salva porque la llamamos para que diera una mano en la hora y tuvo que pensar una, pero las otras dos que tuvieron tiempito para pensarla, floja. No, no, son historias. Son historias. Pero historias sin pena ni gloria, Jorge, ¿entendés lo que te digo? Bueno, no sigas, ya está. ¿Qué sé yo, está? Para, ¿cuántos vamos? ¿1-0? Yo no dije que... O sea, yo estoy diciendo que está... ¿Quién habla ahí? En la etapa flojeli. Hola, hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Cómo andas, muchachos? Hola, Sebastián, acá del cerro. Sebastián, ¿qué botás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Era para votar por Patricia Fierro. Muy bien. Patricia Fierro, que va con 2-0, eh, atención. Gracias, viejo. Es como el apellido lo dice. Sí, señor. Un abrazo. Un abrazo grande. Puede ser la última, atención, eh. Hola. Hola. Sí. Por la tuya, Pini. Un desastre, loco. Un desastre, loco. Se fue, se fue, se fue. Un desastre. Hola. La maldacha persona está disfrutando. Vino solamente a hacer esto, ¿te acuerdas? Adelante. Sí, ¿quién habla ahí? Matías. Para votar por la del piñe. ¿A la de Jorge, entonces? Un desastre. Vamos a cero. 3-2-0-0. Tienes que no hablar con la boca llena, lo único que te pido. Hola. Hola. Sí, adelante. Hola, Pepe de Basañe. Pepe, adelante. Una cosa. Vos te ganaste tanto, Mionca. ¿Eh? La otra vez, Mariano, se comió un traba. Se ganó un traba, el argentino. Eoshi, sí. Hoy te ganaste un traba vos, piñe. Un piñe, un traba, no. Un minón. Bien, ¿no? ¿Cómo estás bien? Bien, sos el uno. Gracias. ¿Cuál te gustó más? La Fierro. Ganó Fierro. Con tres puntos. Fierro gana esta fecha. El Mundial de la Nego está como de lo. Gracias a las tres por participar, eh. Mira, Patricia Fierro que en la hora, entró en la hora a competir y ganó. Es como que te toquen un Mundial en un grupo contra Sri Lanka y las Islas Feroe. El grupo de Patricia Fierro en el Mundial fue Islas Feroe y Sri Lanka. Ni entrenó, jugó los partidos, ganó y clasificó. Qué duro. Qué duro. No le agradezco, papá. Sé que vos sos un ser despreciable, papá. Que nunca entrás acá, en este momento. ¿Entraste ahora? Yo hago. Solamente a gozar. Y ahí veo si trabajo en este programa o en el otro que también me paró. Bueno, es que hay muchos mensajes, ¿no? Muy buena la anécdota. Espectacular. Bueno, listo. Pausa y venimos. Bueno, vamos con la información, mis queridos. Gran disco de las flagas de Charlie. Es una maravilla. Hay polémica por cifras sobre presos entre el ministro del Interior y el comisionado parlamentario para las cárceles. Bonomi dice que el 53% de los reclusos reincide, pero Garcé sostiene que es el 70% el que vuelve a delinquir. Cuando recién asumimos el porcentaje de reincidencia estaba alrededor del 70%, aunque no podemos asegurar que esa medida fuera exacta. Ese fue el porcentaje que nos presentaron cuando asumimos el cargo. A fines del año pasado fue alrededor del 59%, según la medición realizada por expertos del Instituto Nacional de Rehabilitación. Hace un mes o dos, una nueva medición dio el 53%. Pensamos que las políticas de rehabilitación durante este periodo no han podido ser desarrolladas lo suficiente, pero sí empezaron a tener efectos. Esto fue lo que dijo Eduardo Bonomi ante la Comisión de Hacienda del Senado, según la versión taquigráfica a la que accedió el diario El País. Sin embargo, para el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, la reincidencia en Uruguay habría bajado un 6% y no un 27%, como sostuvo Bonomi. Todo depende del criterio que se utilice, dijo Garcé y agregó. No creo que la reincidencia haya tenido una baja tan pronunciada. Aparte tiene una diferencia importante en las cifras que están manejando los dos. Bueno, vamos con otras noticias. Los padres y las madres van a poder compartir medio horario maternal. El gobierno se apresta a enviar al Parlamento un proyecto de ley que permitirá compartir el medio horario maternal entre hombres y mujeres a partir del año que viene. La idea es impulsada por los ministerios de Trabajo y de Economía. La bancada del Frente Amplio se comprometió a apoyar su aprobación. Esto lo informa hoy el observador. La propuesta plantea aumentar de 12 a 14 las semanas de licencia maternal, es decir, 3 meses y medio después que nace el bebé. Además, se habilitará a los padres a tener 13 días libres cuando nazca su hijo. Hoy son solo 3 días y a ellos se agregarán 10 más, 10 días más. En cuanto a compartir el derecho a trabajar medio horario, la propuesta es la siguiente. La madre tendrá 14 semanas, 3 meses y medio de licencia maternal luego de dar a luz. A partir de allí y hasta que el bebé cumpla 6 meses de vida, tanto la madre como el padre podrán trabajar medio horario. Ambos deberán ponerse de acuerdo cuando hace uso de ese derecho cada uno y por cuánto tiempo. Cuando la mujer trabaje medio horario, el padre deberá hacer horario completo y viceversa. Cuando el padre haga medio horario para cuidar al niño, la mamá deberá trabajar horario completo. A ver, después tenemos otra información. La intendenta de Montevideo hoy volvió a hacer un mea culpa sobre algunos errores que cometió la comuna capitalina. Dijo, quizá es real pensar que las obras hablaban por sí. En diálogo con el programa En Perspectiva de Radio El Espectador, Ana Olivera relativizó el resultado de la reciente encuesta de la consultora Cifra que afirma que el 48% de los montevideanos desaprueba su gestión. Indicó que la desaprobación se basa en tres temas claves. Limpieza, tránsito y transporte. Y agregó, uno de los errores que cometí quizá fue haber pensado que las obras hablaban por sí solas. Además, enumeró algunos puntos en los que la comuna... Pero no, no es una autocrítica esa. ¿Cómo? No es una autocrítica esa, al contrario. No, 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 bueno, no, está, pero está diciendo que le erró en eso ella. Sí, bueno, pero en realidad no es una autocrítica la gestión. No está hablando mal de la gestión, no, está haciendo autocrítica una interpretación que hizo ella. Sí, en realidad lo que yo me di cuenta es que no... ¿Cómo que se...? Que tenemos que haber... Hicimos pilas de cosas, pero no... Había que haber acompañado las obras que con una mejor comunicación, por ejemplo. Bueno, está... Porque ahí lo que está diciendo es que hicimos un montón de cosas, pero no las supimos comunicar. No las supimos comunicar. Bueno, está, capaz que está haciendo un mea culpa en cuanto a la comunicación de la Intendencia, de repente, no a las obras. Además, ella lo que hizo fue también enumerar algunos puntos en los que la Intendencia está trabajando para mejorar los aspectos más criticados de la gestión. Y bueno, ahí fue bastante extensa al explicar entonces cómo ellos están tratando de mejorar algunas cosas que son muy criticadas por la población capitalina. Bueno, el presidente de la República, ¿se acuerdan que le dio una entrevista al semanario Voces? La semana pasada Voces publicó la primera parte. Hoy publicó la segunda parte de esa entrevista. Muy jugosa, la verdad, muy jugosa. Mujica cuestionó a los dirigentes frenteamplistas que arrugan y no salen a pelear por una candidatura alternativa para la presidencia de la República. No quieren desafiar la vaca sagrada. Andan embromando con una candidatura alternativa. Sáquenla y vayan, dijo en esta entrevista con el semanario Voces. El presidente aseguró que los posibles candidatos que podría ofrecer el Frente Amplio para competir con el expresidente Tabaré Vázquez no agarran viaje. Arrugan y yo humanamente los entiendo. ¿Sabes por qué? No surgió un muchacho como el hijo de Luis Alberto de la Calle. Qué claro, tiene el padre de consejero. En realidad va a una campaña electoral que sabe que va a perder, pero está haciendo la candidatura para la que viene, dijo. Por eso señaló que en su partido, tanto Oscar de los Santos como Raúl Sendik podrían haberlo hecho, pero no agarran viaje ni locos. Raúl tiene todo abierto si se larga, pero tiene que tener una pizca de coraje. Esa pizca de coraje no te la regala nadie. Tenés que desafiar, loco. Salís a desafiar y marcar la cancha. A veces vas a perder. Ahora, si la querés tener segura, vas a vivir a la sombra. Te va a dar seguridad, pero estás a la sombra, dijo Mujica, sobre una posible candidatura de Raúl Sendik. Después habló, pero claro, con Sendik todavía fue más profundo al decir que le falta coraje para tirarse. Le falta animarse a ser candidato. Y después habló de Astori también, dijo. El otro es Astori, pero se le vino encima la potranca de los años. Esto lo dijo en referencia a que el vicepresidente sea candidato. Si lo hubiera planteado yo, le hubiera dado una mano. Tengo diferencias con él, pero también le reconozco los méritos. Astori merece ser presidente, ¿verdad? Dijo Mujica. Y sobre su intención de que los candidatos más jóvenes se larguen a la competencia, señaló. Tabaré llega con los canutos. Danilo también. Y yo estoy en una por salir. Claro, hablando de las edades, ¿no? Y es verdad, o sea, Tabaré va que llega volando con los canutos porque si gana va a ser presidente hasta los 80 años. Y bueno, eso fue algo de lo que dijo hablando de política, Mujica. Está muy bien, Tabaré. Está muy grande, loco. Claro. Bueno, y Mujica también está bastante bien, ¿no? Tiene 77 y está muy bien, la verdad. Aparte con la que se vivió Mujica. Con 14 años en cana, de tortura y todo eso. Bueno, nos vamos a empezar. En los otros días también Mujica había dicho que al final él agarró la candidatura a la presidencia porque lo convencieron de que Astori perdía en una segunda vuelta con el candidato del Partido Nacional que iba a ser la calle. Me parece que esa fue una explicación que dio Mujica capaz que no es la verdadera. La realidad es contrario, todo lo que decían en aquella época era que Mujica hacía correr el triángulo. Yo creo que si Mujica le ganó a la calle, me parece que Astori le ganaba caminando a la calle. Él dijo, no, yo agarré la candidatura porque si Astori ganaba, si Danilo me ganaba en la interna, Danilo perdía en segunda vuelta con la calle. Yo no creo que hubiese perdido Astori con la calle. Ahí le derra a Mujica, creo. Eso lo dijo el otro día. Es más, la campaña para el balotage era basada en la figura de Astori. Mujica, pero con una presencia de Astori tremenda. Y después lo que te quiero contar, así como para ir cerrando, son dos cosas internacionales. Una es que el Papa echó al nuncio en República Dominicana por abuso sexual de niños. El 21 de agosto, el nuncio del Vaticano en la República Dominicana, que es el polaco Josef Wesolowski, que tiene 65 años, fue destituido de sus funciones. Es una información que el Vaticano no anunció en su momento, pero que fue informada ayer por Federico Lombardi, que es el portavoz del Papa. Y confirmó la existencia de una investigación en curso sobre las acusaciones de pedofilia que enfrenta este prelado. La denuncia que pesa sobre Wesolowski, cuyo paradero se desconoce, es aterradora, parece. La prensa dominicana habla de relaciones sexuales a cambio de dinero con niños. Y bueno, también con adolescentes, pero también lo hizo con mayores de edad, que es gravísimo para un cura, pero obviamente que el mayor de edito es que lo hizo con niños. Casi todos esos abusos los cometió en Santo Domingo. Una cadena de televisión difundió imágenes de un hombre que sería él, que sería Wesolowski, paseando con una camiseta y una gorra. Y según otra cadena local, Wesolowski solía estar acompañado de otro cura polaco, acusado de abusos a menores y que dejó en mayo pasado, dejó República Dominicana cuando estalló el escándalo. La última noticia es que Ricky Martin volverá a ser la voz del Mundial. Esto se supo hoy. El cantante boricua, una vez más, como en el Mundial de Francia 98, será quien le dé voz a la canción de la fiesta más importante del fútbol. Así se supo luego de que se lanzara un video en donde el puertorriqueño afirma que cantará el tema que salga ganador de un concurso organizado por Sony, en el que participará el público. Este concurso se llamará Super Song y buscará el tema para el Mundial de Brasil 2014. Será probablemente una de las canciones del Mundial y no la canción oficial, quizá, ¿no? Pero sí será una de las canciones de la Copa del Mundo y la cantará Ricky Martin. Jorge, nos vamos. ¿A qué hora juega Uruguay hoy? 9 de la noche, ¿puede ser? Al básquetbol. ¿Con Venezuela? Ni idea. Ni idea. Bueno, empecé que eras el hombre tendido, el que sabía de básquetbol, pero no. Porque viste que juega todos los días, me marea. A ver, voy a buscar por acá, a ver si tengo... La Celeste, 21 horas con Venezuela, exacto. Sí, tú sabes de todo. Con el dueño de casa, dificilísimo hoy, ¿eh? Y aparte, creo que de todos los partidos que tiene Uruguay, creo que para asegurarse la clasificación al Mundial tiene que ganar cuatro. ¿De seis, de cinco? Sí, es dificilísimo. O sea, Argentina es misión imposible. Le tiene que ganar a Venezuela, México. A ver, Pablo, Pablito, vení un poco, por favor. Colabora con segunda pelota. ¿Cuáles son los rivales que tiene Uruguay en esta fase final del premundial de básquetbol? Ahora porque dejó el informativo y ahora hace el programa hasta seis y media, siete. No, lo que pasa es que si vos tenés ganas de irte es otra cosa. No, no, papá. Uruguay juega. ¿Panamá? Compará. Juega con Venezuela hoy. Después juega con México. Son los dos partidos más ganables, creo. Venezuela y México. Después. Argentina, ¿no? Argentina, Puerto... ¿Quiénes son los otros rivales? Esos son los que no sabemos. Puerto Rico. Puerto Rico, Argentina y Venezuela y México. Ah, está. Son cuatro y tiene que ganarle, ¿qué? A los cuatro, ¿no? Son tres de cuatro para ir al Mundial. O no son cinco rivales, algo así. No, no, por eso te pregunto porque no sé. ¿Canada no clasificó? ¿Canada tiene que estar? Ay, pará. No, Canadá va a ser. Uruguay no juega de vuelta porque ya jugó. No, claro. Uruguay juega contra los que no jugó. Ah, Puerto Rico es el otro. No, ya jugó. República Dominicana, acá está. Ahí va. Es el otro rival. Juega con México. O sea, hoy con Venezuela, después con México, luego con Argentina y cierra con República Dominicana. Y cierra Leona. Bueno, tal, nos vamos. ¿Me quedo ahora de una mano? Si gustas. ¿No te hagas el superado? Pues mirá que te quedás solo, remando. Era tan, pero tan, pero tan atorrenta, que para comer pancho se arrodillaba. ¿Eh?